Hola pandilla y bienvenidos a un día más a mi canal. Hoy os presento un juego para sistema iOS o para el que no lo entienda para dispositivos Apple y es el Bodyman, un juego en el que hará las delicias del pequeño psicópata que tenemos dentro. La finalidad de este juego es hacer el máximo daño posible a este monigote y así conseguir puntos para conseguir o comprar artículos y conseguir nuestro propósito asesinar al puto muñeco comencemos y qué bonito vamos a ver a ver con qué empezamos con qué empezamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos la chufa ya tenemos cinco mira vamos a empezar con armas de fuego vamos a empezar armas de fuego y mira la thompson que me gusta la voy a comprar y a ver qué es lo que hace la thompson hola 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 vale bien venga vamos a cambiar de artículos a ver qué más artículos tenemos escopeta metralla hola hecha 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 la rotatoria hola qué manco soy tío hola 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 a ver desde aquí de aquí no puedo fallar yo yo no puedo fallar vale vale vamos a ir un poquitín no vamos a ir no vamos a ir un poquito más vale 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 pero no consigo hacerle mucho daño vamos a cambiar de arma vamos a cambiar de arma a ver esto, esto que? vale, y ahora que? vale ven, venga, no lo hemos cargado, esto que? vale, nos ha dado una caja, venga, vamos a destruir la caja vale, sin maquina, vamos a ver que es lo que es la maquina, le damos a la maquina a la traga perra, y ve que hace la traga perra vale, por lo visto nos da nos da unos cromos bien vale, pequeños, pues vamos a vamos a seguir haciéndole un poquito de daño a este hombre vamos a ver, vamos a utilizar ahora armas armas blancas a ver que tenemos armas blancas aquí vale, tenemos la bola vamos a probar la bola de pincho esto creo que se llamaba lucero del alba levanta nada nada no no pero no una aja una bolna no, 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 no ¿cómo que no? no, 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 no no, no, no no no, 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 no lo he asombado gracias oh oh lo he asombado chas 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 hey chas 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 ha muerto bueno que le vamos a hacer esta es la finalidad del juego mientras el monigote va a ver que mas que... garra... vamos a ver mire, vamos a coger el monigote lo vamos a poner aqui ahora que? bueno pues nada pagamos estas dos y vamos a poner otra aqui y ya no puedo poner otra? bueno pues... ultimas palabras negura no? negura no? a ver que mas tenemos por aqui vale... vamos a probar estas garra a ver que es lo que es esta garra esta es la de... esta es la de... esta es la garra de depredador no siento nada solo... pero... no tiene... que estar... no tiene... que estar... no sabes ni como aplicar en el juego nada lo siento es lo que hay yo! a tomar por saco jejejejeje a ver que mas tenemos por aqui un piolet vamos a ver piolet a ver... piolet No, no, no. no, vamos a ver, vamos a petar que reaparezca y vamos a probar esto como te he dicho, vamos a ver no no a ver ¡zasca! no y sigue vivo el tío que sigue vivo macho que barbaridad bueno pues vamos a probar este canción venga, ya, ya que es el gancho ala tío tío, venga, ahora que un bichero que más, que más tenemos bueno, esto que lo que es esto no lo hace mucho anda bueno, un palo lleno de de go de temazo, vamos a probar temazo ahora bueno, pues vamos a ver que más tenemos por aquí venga, vamos a utilizar las bombas a ver que tenemos de bombas ah, era, una mina venga, vamos a utilizar la mina ponemos una mina aquí y otra mina aquí y otra mina aquí y otra mina aquí a ver toma jajajaja ha vamos a un rato esto termino ah, pues no puedo poner más venga, hombre, muévete mmm, Kachaka toma, ahí joder, pero hombre, no aceptan Bueno, y el último que vamos a probar va a hacer... Bueno, que vamos a terminar con... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Bomba? Venga. Y para terminar el vídeo vamos a probar lo que es la bomba nuclear. A ver, el monigote lo vamos a poner al body man. Lo voy a poner aquí en medio y... Últimas palabras. Estás muy feliz y muy contento. Toma. Ahí está. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis que siga subiendo vídeos de este tipo, de haciéndole daño a este monigote. Y estar a unas risas, pues nada más que tenéis que coger, comentar, compartir like. Y... ¡Adiós! Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos contigo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!